No se muevan de allí, que ahora los invitamos a ver la apertura del programa, luego quédense para disfrutar de las notas de hoy. No se muevan de allí, que ahora los invitamos a disfrutar de las notas de hoy. Vamos a ir a los hitos, pasando los miches, tenemos un mallín importante y unos cruces, unos vados de río, que en algunas imágenes seguramente se van a ver cosas fuertes. Pero bueno, no se lo pierdan, esto da para más. No se muevan de allí. Buen día, ¿cómo venimos? Bien, espectacular acá, los nenes, bien. Se bajó mi señora a bajar fotos, tenía miedo el agua caliente, que no se me caigan los termos, por favor. No sabes. Bueno, después me hace un mate entonces. Dale, 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 no hay problema, no hay problema. Dale, 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 dale. ¿Cómo vienen? Espectacular. La verdad que tenemos bastante nieve, en este momento están cayendo algunos copitos. La verdad que es una travesía extraordinaria. Estamos pasando barro. Tenemos parracho, ¿eh? Sí, ahora nos espera el mondongo al mediodía y a la tarde se viene algo un poquito más lento. Gracias. 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 Gracias... istanmbre. stßer... ¿ y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo estamos? Muy bien. Lindo. Vimos nieve. ¿Frío? Nada. Cero. Cero frío. Nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito. Que nos ayudaron con las donaciones. Y en particular a la gente de abrigo que son quienes nos dan la indumentaria para soportar estos fríos. Gracias a ustedes, gente. Gracias. 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 Bueno, bajada del sol. Llegamos hasta Lito, que era el objetivo, el propósito de lograr este viaje. Espectacular, la verdad. Algunos que heredamos nos están haciendo renegar un poco. Y es más, están a punto de tirar nieve, así que no se asusten si ven volar una bocha de nieve, pero esos no son del grupo este, esos vienen de colados. Resource deffar que en la ATAC a arte en wee. Y no separe, así que maíz en lasaltas en la escuela. Los próximos枕, punt cette calle Gonzala, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos vemos mucha nieve, mucho sol, estamos cruzando el último río antes de llegar al camino enlace para ir a descansar al hotel. Nos vemos mañana con nuestro tercer día que va a ser inolvidable. Gracias por ver el video.